En este proyecto también nos dimos cuenta que el mismo sedimento lo quieren echar ahí en la laguna. O sea, si estamos hablando de que la vas a dargar o que la vas a limpiar para aventar otra vez el sedimento en la laguna, pues no, acordémonos que la laguna tiene contaminación por muchos años. Tiene metales pesados. Al quererlo dragar y echarlo ahí en la laguna, pues va a ser peor que a como estaba. Entonces no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo en los canales que no le benefician. Estamos de acuerdo en proyectos que sí beneficia al sector, que venga y nos quite de alguna manera algo de la problemática que nos encontramos. ¿Volverá a haber otra reunión todavía? Sí, ahorita estamos viendo porque la semana pasada que fuimos a Mazatrán con el comisionado, que nomás todo el comisionado pidió, solicitó que el gobierno atendara una reunión para que vinieran autoridades de alto rango, de la SEMARNA, de la PROFEPA, de la SESOT, de la Comisión del Gobierno del Estado, de la Coma Pesca y de varias independencias para que ya tomaran decisiones respecto a la laguna, porque la laguna sí tiene un daño ecológico muy fuerte y además está contaminada y además que hay responsables. Aquí el tema más delicado es que hay responsables de todo ese cochinero que dejaron y que no han hecho nada, hasta ahorita se han hecho oídos sordos, porque también recordemos que tenemos una denuncia ante la PROFEPA y hasta ahorita no hemos visto que se le dé seguimiento.